Vamos a hacer el análisis completo del tema y estaremos en condiciones de darles a conocer yo creo que mañana o pasado mañana el balance general, toda vez que todavía nos están diciendo que haya ajustes y no emitiremos una opinión hasta no tener la última información de Hacienda. Pero no pasa de mañana o el jueves en que vamos a hacer un balance público del tema del presupuesto. Bien, más o menos. No estamos satisfechos en general, más allá de que hayamos conseguido unos rubros aumentaron, otros no. No estamos satisfechos porque la inversión federal en Chihuahua ha venido decreciendo y eso pues se lo hemos hecho saber al secretario, al presidente. Yo mismo estoy buscando una reunión con el presidente de la República para pedirle que en otros rubros nos apoyen. Pero el balance general lo tenemos a revisión hoy en la tarde, tengo de 5 a 8 de la noche una reunión con Hacienda y vamos a ver cuáles fueron los últimos ajustes que se hicieron. Pero pues todavía no tenemos... ¿Por qué la disminución, gobernador? ¿Usted qué atribuye? Bueno, ellos hablan de muchas cosas. El primero fue el ajuste que hizo el gobierno federal el año pasado de cerca de 240 mil millones de pesos. Ahora se habla de reorientación de cerca de 40 mil millones de pesos a la reconstrucción. Y la verdad es que creemos que el gobierno puede apoyar a Chihuahua en otros rubros, se los vamos a plantear al presidente, pero hay rubros concretos que queremos saber exactamente cómo salieron para dar a conocer nuestro punto de vista de manera pública. Ahorita vamos a cuchillo parado, pues si quieren acompañarnos... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias, gobernador.